Y si esto no es la primavera, ¿la primavera dónde está? ¿Qué le parece esta hermosa postal de fondo que usamos para presentar este programa 1037 de Simplemente Corrientes? Con saludos especiales para la señora Francisca Gómez que el pasado 4 de septiembre cumplió 64 años y le deja un cariño muy especial su hija Lorena. Y también para Tati Andró que estuvo de cumpleaños durante el transcurso de la semana y el profesor Hugo Villarreal le deja muchísimo cariño. Así empezamos, cumplidas con las formalidades de los saludos y la primera nota la presentamos desde la Granja La Ilusión, campamentos de alumnos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. ¡Hacia allá vamos! Así es Roxana, muy buenos días aquí con todos nuestros niños, muy entusiasmados en este hermoso día que nos tocó de campamento. ¿Arrancaron tempranito? Muy tempranito para aprovechar desde el horario de entrada de nuestros niños, ya vinimos para acá para poder disfrutar de toda esta gran naturaleza. Actividad que disfrutan los grandes y los chicos también. Así es, desde el inicio hasta el final continuamente con nuestros pequeñitos y en la compañía de nuestros profesores de educación física. Profe Juan Ignacio, ¿cómo fue el tema del armado de las carpas? ¿Qué tal? Buen día. El armado de las carpas, ellos ya tienen la experiencia del año pasado de poder armarla bastante bien. No tuvimos mucho tiempo de armar, o sea, enseguida se puede armar por suerte. Algunas carpitas nomás que son un poco complicadas porque son muy grandes, pero bien, bien, por suerte todo bien. Mucha actividad que la coordinan con la gente de la ilusión y los profes de educación física del colegio. Exactamente, tenemos la posibilidad de que los chicos acá en la granja puedan aprender muchas cosas que se dan en el campo, que no son habituales para ellos cuando están allá en la ciudad, digamos, por así decirlo. También coordinadas con actividades que tenemos con el profe, con la profe, mejor dicho, que son actividades de campo, de juegos, de actividades deportivas. Y también la posibilidad que tienen los chicos de conocer lo que son el cuidado de los animales, cómo viven los animales y también la parte de la cocina, lo que es acá en la granja. Con tanta actividad la idea es que lleguen agotados al fogón y puedan dormir bien esta noche. Esa es la idea, de que puedan disfrutar bien todo el día, de que se divierta, de que jueguen, de que aprendan y de esa manera poder terminar bien el día y con un buen descanso por la noche. Saldo que va dejando todo esto. Una gran experiencia, la experiencia vivida por nuestros niños en compañía de nosotros, sin papás, todos se manejan solitos y muy contentos. Mucha actividad para este mes de septiembre. Así es Roxana, ya estamos próximos a nuestra bicicleteada, que como siempre lo hacemos, en la costanera de nuestra provincia. Así que desde ya están todos invitados y después de esto preparándonos a full con la decoración de las bicicletas, triciclos, monopatín y todo lo que ellos puedan llevar. Corrientes no tiene invierno, pero junio te llevó.